¡Vamos, Camilo! ¡Eso, bien, Camilo! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, Camilo! ¡Ahí! ¡Eso, bien! ¡Bien, Camilo! ¡Repítanela! ¡Eso, repítanela, Camilo! ¡Arriba, arriba, Camilo! ¡Eso, bien, bien, bien! ¡Espérenlo, espérenlo! ¡Espérenlo, espérenlo, Camilo! ¡Buen puño, buen puño! ¡Eso, bien! ¡Bien, Camilo, bien! ¡Vamos, Camilo! ¡Eso, Camilo, no hay nada! ¡Despira profundo! ¡Despensa! ¡Violado! ¡Uy!